Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a comer unos deliciosos tacos en un nuevo restaurante que se encuentra justo en el centro de Jerusalén. Entre el grupo de mexicanos que habemos en Israel siempre nos estamos informando sobre los nuevos restaurantes que se abren de comida mexicana. Y de inmediato me di a la tarea de investigar sobre este nuevo lugar. En este restaurante las tortillas son muy frescas, sin gluten y las hacen al momento con una maquinaria que llegó desde México. Ofrecen también auténticas salsas caseras y aguas de sabores de jamaica y horchata. ¡Suscríbete al canal! Es difícil tanto con los papeles y todo el... el de con la municipalidad y todo el... eso es difícil. Pero hay muchas personas como por ejemplo las personas que ayudan a las orejas así, a cómo abrir los dos pesos. ¿Quiénes apoyan? Pero hubo un momento donde yo explicaba a la gente lo que quería abrir y mucha gente me decía no, pero es que un restaurante mexicano no dura, siempre cierra, además se consuelven. El concepto no es como que no estaba bien especificado, ¿sí? Todo el mundo se llama mexican food, mexican food, mexican food. Pero realmente cuando comían no era realmente la mexicana, ¿sí? Entonces, sí, por eso tratamos de cada detalle que se ha como realmente... El sabor, ¿no? Yo creo que depende de las temporadas. En lo que nos... siempre nos hace muy difícil es el milfamate, el jalapeño, los limones... La salsa verde. La salsa verde, pues nos acoplamos. Si vamos con las temporadas y vamos hiciendo el limón, pues nos sacamos de soltando otro tipo de limón, ¿sí? Ya. Muy verde, pero el amarillo es que es lo normal. Y las salsas, pues acá las hacemos, el jalapeño la cambiamos con otro chile. La salsa macha que hacemos es con chiles de aquí, locales. Y el adobo del achiote, lo hacemos también con chiles locales. ¿El menú son solo tacos? ¿O estás pensando ampliar el menú solamente tacos? ¿Y qué más mexicano vende? ¿El agua? El agua. De repente varía. ¿Sí? Todos los días no tenemos horchata, varía. Luego horchata, tamarindo, jamaica, melón. ¿Sí? Por veces mezclamos. El día tuvimos la de pitaya, que también estuvo muy, muy buena. Y la verdad creo que hasta se hizo dos cargas de esos que estaba cambiando. ¡Wow! ¡Orreal! Y también hago pan, pan mexicano. ¿Cómo crees? ¿Haces pan? ¿Y cómo lo vendes? ¿Por internet o de aquí? En mi casa lo hago y a la gente que lo quiera, ya me lo piden. Amarca, Thompson. ¿Y qué días abres? De domingo a jueves. Ajá. De dos a diez. Ajá. Y próximamente los viernes vamos a pasar. Bueno. Sale. Pues amigos, ya saben, pueden visitar a Luis. Si vienen a Jerusalén, porque hay muchos, muchos que vienen a visitar Tierra Santa. Y pues, qué mejor que pasen a ver a su paisano por acá y se coman unas deliciosas tacos. Pues Luis, qué padre. Muchas gracias. Están bien ricos. Bye. Bye. Sin duda, Tacos Luis es un excelente lugar para quitarte el antojo de comer tacos en Israel. Y otro punto a favor para el restaurante es que tiene certificado kosher. ¡Suscríbete al canal! watch— ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos eso fue todo para este vídeo espero que les haya gustado muchísimo que lo compartan con todos sus amigos y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo para la próxima bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.